Yo te llevo en el pechón, con una bellita gata Que adoraban los indios, al darse la luz de la galba Encontraron cantante en una rústica cabaña Pues tu padre fue un viejo, robador de la montaña Quítate de la vía perico Y ahí viene el tren Y ahí viene el tren